Bueno, vamos a la siguiente nueva embajadora para la paz, ¿no es así? Claro que sí. ¿No va? La nueva embajadora para la paz es Alma Papa, peluquera estilista, emprendedora, empresaria, escritora, fundadora y vicepresidente de la Asociación Calabreses Unidos de San Isidro de Bécar y es de la provincia de Buenos Aires. Ella es de gran vocación de servicio y colaboradora en distintas organizaciones solidarias, como la Escuela Indígena en Pumamarca, Jujuy, los comedores escolares Niño Jesús de Villa Adelina y Querubines de Olivos en la provincia de Buenos Aires. Creadora del programa de Ayudemos a Ayudar, declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Ella es miembro y activa participante en diferentes entidades literarias de la colectividad italiana y de paz, siendo reconocida por su labor solidaria y cultural. Está casada, madre de un hijo y abuela de dos nietos. Palma Papa, nueva embajadora para la paz. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí recibir este reconocimiento en nombre de todos ustedes, de la UPF. y discúlpeme un poquito porque me siento muy emocionada, porque esto es una labor que lo llevo en el alma con todo mi amor. Y bueno, tratándose de la paz, de las personas necesitadas, de los niños, de los discapacitados, y también como decía nuestro querido amigo, los animales que están abandonados, tendríamos que formar un equipo y unos hermanos cada vez más y esto se tendría que ayudarnos más y más y llegar donde hay más necesitados. Porque yo lo realizo con todo mi corazón por ser inmigrante. Ustedes saben que uno siempre lo lleva en el alma. Yo soy italiana y bueno, he visto mucho sufrir a la gente, especialmente la gente mayor, que uno no se da cuenta, en los asilos, que yo cuando no estaba el COVID iba toda la semana a darle un abrazo, a leerles poesías, llevarles un dulce, los niños que no tienen una sonrisa, los discapacitados que a veces son mirados con caritas malas. No, ellos necesitan de nosotros. Donde hay amor, todo se puede. Y con el amor hay que lograrlo, como las escuelas de Punamarca. Bueno, ver a esos chicos tres horas en caballo, ir y venir por una tacita de mate cocido. Es triste verlos cuando se abrazan a uno y no se quieren ir. El Chaco, también estuvimos en el Chaco, en las inundaciones, en La Plata, en Venezuela. Nosotros vamos a donde nos llaman en todos lados. Eso es como una deuda que yo tengo con mi corazón. Tengo que ir donde hay necesitado. Y es un orgullo para mí estar acá y escuchar a todos ustedes. Esto tiene que crecer más todavía de lo que es. Es un orgullo. Pero si nos unimos como hermanos, yo pienso que esto va a lograr mucho más en todos los sentidos. Lo que no tiene que haber celos, ni rebelidad, ni nadie. Cada uno, imitamos lo que uno hace mejor para aprenderlo entre todos. Y hablarnos. Estar en contacto. Porque la paz es lo más importante del mundo y de la persona y del hombre. Si no hay paz, no hay mundo. No hay vida. La paz es lo fundamental y la humanidad. La celeridad, la humanidad, los valores. No nos tenemos que olvidar tampoco de los valores. Porque eso entra en todo esto. Bueno, no le quiero sacar más tiempo porque si yo tengo que hablar, tengo un montón para contar. Imagínate que hace 22 años que vengo haciendo esto. Yo lo que le quiero decir a ustedes es que le agradezco el trabajo que hacen, la admiración que tengo hacia ustedes. Y quiero agradecerle a los padrinos, al presidente, a todos, a todos y a todos los colaboradores y a todos los embajadores de paz. Los nuevos y los que estaban. Esto es un orgullo. Y el orgullo tiene que seguir cada vez más. Yo se lo digo desde mi corazón. Estoy muy emocionada. Disculpenme, quisiera decir un montón de cosas, pero me invade la emoción. La paz es el camino que tenemos que elegir y que tenemos que tener todo. Dar amor. Dar ayuda. Yo, con todo mi corazón, estoy a la disposición de todos ustedes. Y es un orgullo para mí y quiero felicitarlos a todos. A Miguel, que yo primero conocí a Miguel. A su esposa, que es un amor. A los padrinos. Al presidente. Bueno, no lo voy a nombrar uno por uno porque si no se va a hacer muy tarde porque tenemos un poquito cada uno. Y no nos olvidemos que la paz es lo más importante que hay en el mundo. Sin paz no hay vida. Gracias a todos. Buenas noches. Y me siento muy orgullosa de haber recibido esta mención tratándose de ustedes que tienen una vida que hacen con la solidaridad y con la paz, que es un orgullo. Me siento muy orgullosa de estar en el grupo de ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora Palma. Realmente brota amor y brota servicio de sus poros, brota una energía. Creo que nos ha llegado a todos aquí. Felicitaciones. Y adelante. Mucha fuerza con el hermoso trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Emanuel, ¿sabés que me olvidé? ¿Por quién fue postulada? Que fue postulada por la Embajadora para la Paz, Alba Luz Tangaripe. Justamente por ella. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.